Lo que yo les voy a contar tiene una evolución bastante más corta que la evolución de la Marcela, que en el mes fue presentada por el tiempo que les toco, o sea que toma hacer de buena manera un cambio con el que ustedes han hecho en este mes. Nosotros en la Facultad de Ciencias Biológicas, primero para que ustedes entiendan lo que estamos haciendo, tengo que contarles un poco cómo es la carrera, ¿verdad? Y en la Facultad tenemos tres carreras, pero las tres carreras tienen más o menos la misma estructura. Tenemos, como todas las carreras de la Facultad de la Universidad también, ¿verdad? Un número mínimo de cursos de bachillerato, que en el caso nuestro es alrededor de 130 créditos, un número de cursos mínimos de licenciatura, que son 100 más, lo que ustedes ven más arriba, 10 a 40, dependiendo de la carrera, hay algunos que tienen más, otros que tienen menos, y un número de cursos optativos de profundización que van dependiendo de la carrera entre 50 a 80, sin contar, ¿verdad?, todas estas franjas se les quita que está abajo de los optativos de formación general, más el teológico, más el antropológico. Y con eso se cierra la licenciatura. Cuando ese proceso se cierra, la forma que nosotros tenemos de cerrarlo es nuestro examen de grado, que es literalmente un examen de grado académico, no es de título. El título lo obtienen después, ya sea porque hacen algunos optativos de profundización, más final, ¿verdad?, los 50 créditos, o bien, o sea, no bien, tienen que hacer o una práctica profesional dirigida, o una memoria de título de investigación, o de un carácter un poquito más profesional. Por lo tanto, nosotros en el fondo lo estamos calificando en dos etapas, cuando termina la licenciatura y finalmente les calificamos el trabajo que ellos hacen en su trabajo profesional o en su trabajo más de investigación. Nuestro problema fue este examen de grado. ¿Y cuándo surgió nuestro problema en el examen de grado? Siempre ha sido una discusión. ¿Hacemos bien este examen? ¿Lo hacemos mal? ¿Es un examen oral? Ocurrió una vez, por supuesto, que tenemos nuestro reglamento. El examen de grado es un examen oral que tiene una hora de duración, donde está el alumno con dos examinadores y un moderador. Este examen está debido a dos partes. Una parte, que es lo que nosotros consideramos el tema núcleo. Vale decir, por ejemplo, si el estudiante quiere profundizar en bioquímica, el tema núcleo es todo lo que tiene relación con la bioquímica y un ramo que sortea dentro de todos los ramos mínimos y optativos que estuvo, no todos, pero algunos de ellos mínimos y optativos, uno de ellos, y tiene 15 minutos para desarrollar ese tema. Por supuesto, tenemos un reglamento del examen de grado. No, solamente les muestro el artículo 1, porque era reinteresante, estaba muy bonito y escrito ahí, pero nunca yo creo que los profesores no habían preocupado lo que decían. Y entre las cosas que decían era que constituye la evaluación final de regresado de los programas de licenciatura, de las tres carreras muestras, y el objetivo del examen de grado era verificar la comprensión y las capacidades de integración y aplicación de los conocimientos adquiridos en los cursos, teóricos y prácticos de cada programa. Jamás habíamos evaluado ni comprensión, ni integración ni aplicación. Tocó que en un examen, no en uno, sino que reiteradamente en tres ocasiones, un alumno se le propuso. Y eso significaba que el alumno, por nuestro reglamento, tenía que ser expulsado de la carrera. ¿Y qué hacíamos con esta situación? Tuvimos que plantearnos esta situación, ver cómo la corregíamos, analizar y evaluar por qué este alumno había reprobado tres veces el examen, cuando uno debería aprender por la primera, por lo menos. Y si no aprendió la primera, bueno, la segunda será, pero tres veces reprobado el examen ya era una cosa complicada de entender. Entonces nos planteamos, ¿qué hacemos frente a este examen? ¿Es realmente pertinente? Un grupo de profesores decía, no, es que el examen oral ya lo sirve, no debe ser oral, debemos buscar el tópico examen. Otros decían, no, el examen no sirve para nada, saquemos el examen de pleno. Había una serie de preguntas, pero todo esto era de voz en voz. Entonces decidimos hacer algo un poquito más profesional, si no quisiera decirlo. Entonces, ¿qué hicimos? Le pedimos al Centro de Educación Docente, que nos, de Desarrollo Docente, que nos fuera a ayudar un poquito. Y que lo que hizo, se presentó para observar tres de nuestros exámenes de grado en agosto del 2013. Ahí está la diferencia, nosotros fuimos 2013, no antes, ¿verdad? Y después que el Centro de Desarrollo Docente nos hizo estas observaciones, además después nos dio un cuestionario para los estudiantes, en el fondo preguntándoles qué opinaban ellos de este examen de grado que tenían que dar. Estudiantes que ya habían pasado, por supuesto, por el examen de grado. Y además el Centro de Desarrollo Docente nos dio un informe sobre lo que ellos opinaban en nuestro examen de grado. Hicimos entonces una encuesta, y se la hicimos tanto a los estudiantes, por lo que nos habían traído el CEDO, y en base a esas preguntas desarrollamos una segunda encuesta para aplicar a nuestros profesores de la facultad, para saber qué es lo que ellos también pensaban sobre el examen de grado. ¿Qué pasó con los egresados? Y yo les muestro aquí, esta fue la carta que nosotros les mandamos a los egresados para que nos contaran un poco y participaran en esta encuesta. Es cierto, no tuvimos una tremenda respuesta, pero por lo menos con las respuestas que tuvimos pudimos hacer algunos análisis. La encuesta que le hicimos a los egresados era una encuesta de 10 preguntas, y fue preparada por la gente del CEDO, y que además fue revisada y aprobada por los jefes de cada una de las tres carreras que nosotros tenemos. Se la aplicamos a los alumnos que habían rendido el examen de grado entre los años 2012 y 2010. Hago la salvedad que también me pareció interesante que en la enfermería la tenían. Nosotros también tenemos dos instancias de examen de grado, en enero y en agosto. Y de repente hay algunos que dicen, no, mejor para enero, porque estoy a punto de salir de la receta, así que no tengo tantos problemas. Y otros dicen, no, en agosto. Ellos mismos eligen casi en cuál de las dos ocasiones pueden rendir su examen de grado. Lo que sí, mientras no pasan este examen de grado, les cuesta mucho seguir para adelante. Nosotros no les damos toda la facilidad para que sigan, a menos que ya hayan pasado esta primera etapa del examen de grado. Se dio un mes para recibir las respuestas. Hicimos una vez a la semana, insistimos con los mails para que respondieran. Solo tuvimos 12 respuestas, pero con eso pudimos hacer alguna conclusión. Les voy a mostrar solamente tres respuestas, tres de las preguntas que nosotros hicimos, que nos parecen como relevantes. La primera, ¿tenías claridad sobre el criterio por lo que serías evaluado antes de rendir el examen? No. La segunda, si faltó algún tema, ¿qué faltó? También lo que me ha gustado de los alumnos es que los docentes preguntan mucho de su especialidad y no de los procesos que parecen ser importantes. Es muy importante saber qué profesor me tocará, porque eso me ayuda a focalizar qué debo contestar. Y falta preparar al alumno para rendir actividades orales. En realidad, jamás, o muy poco, digamos, los hemos preparado. Sí los preparamos para disertar. No hay problema en disertar, porque están siempre presentando PIP, presentando cosas. Pero no los preparamos para contestar a preguntas orales, en forma oral. Por eso ellos hablan de que sería bueno que los prepararan. Después, ¿consideras tú qué? Y aquí hay cuatro alternativas. Muy de acuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y muy en desacuerdo. Y aquí hay cuatro o cinco preguntas. ¿Verdad? ¿El esfuerzo que el estudiante, el esfuerzo del estudiante fue comportante con el resultado obtenido? Fíjense que la mayoría está de acuerdo o muy de acuerdo. El resultado obtenido fue comportante con el desempeño que pidió. Y yo también soy súper crítico en eso. Y sí, estamos más o menos de acuerdo con lo que, o muy de acuerdo con lo que va ocurriendo. ¿Fue una instancia de aprendizaje para ti? El estar un mes, o más de un mes, muchos de ellos, dos o tres meses, incluso estudiando para este examen. Sí, fue una instancia bastante buena de aprendizaje. Me voy a la última. ¿El examen te permitió integrar lo que aprendiste en los cursos de la carrera? Ahí hay un poquito más de dispersión. Pero la que a mí me llama más la atención es esa. ¿El examen permitió demostrar el aprendizaje que lo crea durante la carrera? No tanto. Se ponen nerviosos, no saben lo que les están preguntando, no entienden las preguntas, y les pasan una serie de sus aspectos durante la presentación. ¿Qué opinaban los profesores? Para nosotros era clave saber si los profesores querían o no querían este examen oral. Por lo tanto, una de las preguntas, bueno, les hicimos la misma carta, ¿verdad? Para pedirles que contestaran esta pregunta. Nosotros en la Facultad de Ciencias Biológicas tenemos alrededor de 70 profesores. De esos 70 profesores, la encuesta de los profesores tenía un par de preguntas más y recibimos 20 encuestas de vuelta. Lo cual yo considero, por lo menos, que fue una muy buena respuesta de parte de los profesores. La misma modalidad, se les dio un mes para contestarla, les pusimos unos buzones, ellos fueron a dejar las encuestas a los buzones. Les preguntamos entonces, ¿considera usted que el examen de grado debe ser una instancia de exposición oral? Y a gran sorpresa mía, la mayoría de los sí. O sea, todos están de acuerdo a que un científico, un investigador, tiene que saber defender su postura, mostrar su conocimiento de forma oral. Pero a ninguno lo preparamos. Muy bien. Después, ¿cree usted que se hacen necesarios procedimientos, rubricas, pautas de protejo, etcétera, mecanismos evaluativos para la calificación de los expuestos? No me preocupa tanto los 11, me preocupa más los 7. Y considera que no es necesario ninguna forma de, más o menos, organizada de evaluar la respuesta. A la pregunta, ¿cree usted que se hacen necesarias instancias previas de trabajo que promuevan al estudiante el desarrollo de las habilidades comunicativas antes de entrenarse al momento del examen de grado, enfrentarse al momento del examen de grado? Y por supuesto también aquí la respuesta fue, sí, es muy importante. Pero no las tenemos. Son muy importantes, pero no las tenemos hasta el momento. Entonces, en base a esto, el CEDO también nos ayudó a preparar un taller. También tiene que la asistencia al taller no fue la que a mí me hubiera gustado que hubiera, pero por lo menos tuvimos alrededor de 15 profesores que estuvieron en ese taller. Y el taller consistía en el fondo en ponernos de acuerdo en qué cosas son importantes para este examen de grado. ¿Y qué hicimos? Bueno, en base a ese taller logramos hacer algunas recomendaciones y sugerencias. ¿Ya? Por ejemplo, clarificación de los objetivos de aprendizaje del examen, ¿verdad? ¿Qué queremos? ¿Cuáles son los objetivos de nuestro examen? Estaban en el reglamento, ¿ya? Comprender, eh, eh, bueno, escondió algo. Pero estaban, desde un principio, estaban en el reglamento y no integrar y otras cosas, ¿verdad? Y no los tomamos casi en cuenta. Después, definir las modalidades en trisomal. ¿Se tomará el examen de grado? A esta altura, el centro de educación docente no decía, bueno, ¿qué quieren hacer? Lo van a hacer oral, lo van a hacer escrito, van a hacer una mezcla entre una y otra. Pero, aparentemente, ya tenemos claro que va a seguir siendo oral. Pero, sin lugar a dudas, tenemos que preparar a los estudiantes para poder hacer este examen. Establecer protocolos precisos de la forma de conducir el examen de grado. O sea, ya, tenemos en esta presentación del examen, como yo les mostraba en la primera, una de las primeras diapositivas, un moderador. En el fondo, va viendo el clima, el ambiente. Pero, ¿cuáles son las funciones de ese moderador? Nadie tenía muy claro tampoco cuáles, o nadie tiene todavía claro cuáles son las funciones de ese moderador. Están después los dos profesores, uno del núcleo y el otro del ramo asociado. Pero, ¿qué tipo de preguntas debe hacer cada uno de esos profesores? ¿Los tres niveles, ya, que nosotros estamos colaborando con los objetivos? ¿O alguno se tiene que limitar a un nivel y el otro se tiene que limitar a otro nivel? Esas tampoco son definiciones que también son muy claras. Y finalmente, nos sugirieron que era necesario elaborar rúbricas de evaluación como una forma de hacer un poco más objetiva la forma de evaluar que tenía, que debo ser bien franca, es bastante a la intuición. Bueno, lo hizo bien, sí, pero se equivocó en esta parte. Ya, entonces lo vamos a hacer. Esa es más o menos la forma que nosotros queríamos evaluar el examen. Cuando hicimos este taller, entonces, efectivamente, logramos algunos acuerdos. Y ahora, estamos hasta aquí. Nos faltan los años que siguen, ¿verdad, Marcele? Estamos en este momento en que al menos ya nos pusimos de acuerdo ese grupo que hizo el taller en algunas cosas. Y esas son las cosas que nosotros ahora tenemos que transmitirle a todo el resto, a los profesores de nuestra facultad, para que ellos también puedan aplicarlas cuando les corresponde a ellos ser parte de estos examen. ¿Qué acuerdos tenemos? Bueno, lo primero fue acuerdos en relación a las preguntas y sus calificaciones. ¿Qué tipo de pregunta vamos a hacer? Bueno, de los tres objetivos que vamos a hacer. Partiendo por comprensión y aumentando en dificultad. Pero una al menos de cada una. ¿Cuál va a ser la profundidad de las mismas? Bueno, la primera de comprensión va a ser más simple y la siguiente probablemente un poco más difícil, a medida que van avanzando en complejidad de resultados. También hicimos algunos acuerdos en relación a qué evaluar. Además de las habilidades de comprender integrar y aplicar. ¿Qué cosas son importantes para nosotros? Un profesor dijo, bueno, es que es importante cómo llegan vestidos. Ok, no nos vamos a vestir como los abogados. No somos abogados y hay algunos alumnos y profesores que si los hubiéramos sacar la guayabera, va a ser un gran avance. ¿Ya? Si es verdad, por eso. Pero poner los abogados de acuerdo en un pantalón y una camisa, una cosa así, que no sea una polera toda rota y shorts. No sé, ¿verdad? Eso ya podría ser una regla de formalidad que le da un poquito más de seriedad a ese acontecimiento. Y también son importantes habilidades comunicacionales. Por ejemplo, tendemos a ponerle mejores notas al chico que habla más fluido y con más desplante y con más personalidad. Y al que se quiera escondido en la esquina, o con los manitos atrás, así peor, pizarrón, y dibuja, y hace un dibujito que no alcanza a ver el profesor que está en la primera fila, ¿verdad? Ahí se atendemos a ponerle una peor nota. Y esto, por lo tanto, también son habilidades que nosotros deberíamos desarrollar para que ellos puedan tener una mejor notas. Y finalmente, llegamos a acuerdos en relación a la retroalimentación. Feed forward, feedback. Que era súper importante y que lo estábamos haciendo, yo creo, a INPA. O sea, en alguno le decíamos, sí, lo hiciste bien en la pregunta 1 o lo hiciste más o menos en la pregunta 2. Pero no le decíamos por qué lo hiciste bien en la pregunta 1 o por qué lo hiciste más o menos en la pregunta 2. Entonces la idea es que le podamos dar un feedback inmediato, que es una cosa muy rápida, ¿verdad? Lo hiciste bien en la pregunta 1, en la pregunta 2 te faltó un par de cosas, y en la pregunta 3 estuviste muy mal, te faltó todo. Pero entonces, sobre todo si el alumno recrueba, entonces, júntate conmigo posteriormente, ¿cuándo? Después del examen y conversamos en detalle qué falló, qué faltó y cómo lo vas a enfrentar para la próxima vez que te veas en esta situación. Todo eso es lo que hemos llegado a trabajar en estos últimos, digamos, meses, desde que empezamos con este trabajo. Así que, en resumen, lo primero que nos ocurrió fue aceptar, así como los alcohólicos anónimos, acepto que el examen que nosotros hacemos no es bueno. En segundo lugar, entonces, pedimos una asesoría al proceso, una asesoría que consideramos que es imparcial, que no viene de una facultad de ciencia, sino que viene de alguien que es transversal a todas las facultades. Encuentamos a nuestros estudiantes y ellos nos dieron una buena, de alguna manera nos ayudaron, nos dijeron, no, si no están tan malos. Encuentamos a los profesores, con el mismo objetivo, saber qué es lo que opinan, cuál es lo bueno y lo malo que encuentran del examen de grado. Realizamos este taller y en este momento, si ustedes ven como cambia el verbo, aplicaremos. Y el aplicaremos significa para agosto los primeros cambios, los que no significan grandes novedades, ¿verdad? Hay algunos de los cambios que queremos, por ejemplo, hacer un banco de preguntas. Quizás no tan estricto y cuidadoso, porque van a ser preguntas orales, abiertas, por lo tanto, tienen otras formas. Con algún tipo de pauta de evaluación, como lo hemos conversado en las otras sesiones anteriores. Pero cosas más sencillas, como saber cuál es la función del moderador, hacer preguntas de diferentes niveles, y al mismo tiempo tener las respuestas, una pauta de corrección para que el estudiante pueda saber qué es lo que esperábamos, o lo que contestara, son cambios que sí podemos hacer inmediatamente. Así que eso es lo que tenemos ahora. Gracias.